El terremoto de magnitud superior a 7 que impactó Taiwán ha dejado al menos 9 muertos y más de 1.000 heridos además de daños en decenas de edificios. Según el Taipei Times, 28 edificios colapsaron, 17 en Hualien, el punto más cercano al epicentro. Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros. Todos los decesos ocurrieron en el condado de Hualien, señaló el cuerpo de bomberos. Además, la fuente revisó al alza el número de heridos, cuyo balance se sitúa ya en 1.011 personas, pero no se precisó la gravedad de las lesiones. Tres de las víctimas mortales murieron aplastadas por rocas cuando hacían senderismo y otras tres perecieron en sus vehículos alcanzados por aludes. Una persona falleció en una cantera, según los primeros detalles aportados por las autoridades. Los medios locales mostraron numerosos edificios de varias plantas en Hualien peligrosamente inclinados después de la sacudida. En la ciudad Nueva Taipei, en el norte, un almacén se derrumbó, pero más de 60 personas salieron con vida de los escombros, dijo el alcalde. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto tuvo una magnitud de 7.4 y se produjo justo antes de las ocho horas locales. La agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud en 7.2, mientras que la japonesa lo calibró en 7.5. El epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de Hualien, en una profundidad de 34.8 kilómetros. Estados Unidos ofreció a Taiwán toda la ayuda necesaria y una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que están monitoreando la información sobre el impacto del terremoto y su posible repercusión en Japón. La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Su Fenglian, expresó su profunda preocupación por el sismo. Al tiempo que ofreció sus condolencias y apoyo a los damnificados, informó la agencia oficial Xinhua. La presidenta de Taipei, Tsai Ing-huen, pidió coordinación entre las agencias locales y centrales y anunció que el ejército iba a dar apoyo en las labores de rescate y asistencia. Las autoridades desplegaron excavadoras para retirar las rocas que bloqueaban las carreteras hacia Hualien, según imágenes de las cadenas locales. Las vías que conducen esta ciudad atraviesan numerosos túneles y las autoridades temen que hayan quedado atrapados vehículos en su interior. Al caer la noche en la región, donde las labores de rescate entre los escombros continuaban, se produjeron réplicas. Este jueves, un terremoto de magnitud 5.5 sacudió la provincia china de Qinghai sin que se hayan reportado daños humanos o materiales de inmediato, informó el Centro de Redes Sismológicas del país asiático. Gracias. 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 Gracias.